Me dio la oportunidad de bailar, yo soy muy introvertida, entonces muchas veces la tengo ahí guardadita y me encantó poder interpretar esa frase acá. Oye, pues nada introvertida en los poquitos que hemos visto en los avances, yo creo que esto se va a poner muy bueno. Ay, sí, no se lo pueden perder, la verdad, los que la han visto en VIX ya menté, que tuvimos mucho éxito en VIX, que somos número uno de ser bien emocionadas, así que esto me llena de orgullo. Hablan de un gran esfuerzo, fueron nueve meses, entregamos todo nuestro corazón, todo nuestro esfuerzo, así que estoy teniendo éxito y espero me llena de orgullo a todos. Muchas gracias, tú lo sabes todo en este proyecto. La clave es mucho trabajo, mucha dedicación, poner tu corazón y dar el 101% pero con pasión. Y esta noche quiero decirles que nos acompaña la persona más importante, ¿eh? No sé si anda por ahí, pero yo creo que sí. Podemos recibir a Gloria Trevi con un aplauso. ¡Sí, para mí! ¡Gloria Trevi en estos momentos de gana de seminario, previo a la presentación del primer capítulo de la serie! ¡Gloria Trevi, ella se llama un extraño, ¿verdad? ¡Era tiene la música, buena el amor! ¡Gloria! ¡Gloria, bienvenida a este evento en el que tú no podrías tratar, ¿a qué se siente estar en esta cuenta regresiva para arrancar con el primer capítulo a través de las estrellas? Pues, primero que nada, quiero decirles a todos, los que están y los que no están, muchísimas gracias por haber estado. O sea, muchísimas gracias a todos los actores. He visto su trabajo, estoy impresionada, me han hecho llorar, me han hecho reír. Muchísimas gracias, Carla, de verdad, acabo de ver unas escenas plicas. Por eso traigo los ojos así con esta pestaña, porque me hizo llorar, madre, de verdad, de fuerte. Les quiero dar las gracias también a todos los medios de comunicación, por las notas, buenas o malas, todo. Muchísimas gracias por el apoyo, por transmitir este mensaje, por ayudarnos a transmitírselo al público, a la gente, porque de verdad que yo creo que es una de las cosas más bonitas y más grandes que se han hecho en televisión, porque tiene un motivo, tiene una finalidad, y yo estoy segura de que vamos a cambiar muchas vidas para bien. Y creo que ya empezó este movimiento. Se nota, se siente, se siente en las redes, se siente en las familias. La gente está hablando de esto, está poniendo el tema en sus casas. Y eso, de verdad, que merece un gran aplauso. Cada vez está el suelo. No está sola, no está sola, no está sola, no está sola, no está sola. ¿Qué se siente en el momento de este pueblo, señor? No, no está sola. No, pues imagínate, ¿qué te puedo decir qué se siente? Se siente estar vivo. Yo estoy viva gracias a ustedes, estoy trabajando gracias a ustedes, y estoy aquí en esta noche, gracias a ustedes. Claro, gracias a Dios primero que amado. ¡De progrado! ¡Bien! ¡Bien! Está juntando aquí la plana mayor de la serie. Bienvenido, señor Posa. Buenas noches, estamos aquí. Como bien les decimos, casa llena. Está todo el elenco. Buenas noches, buenas noches, saludos. ¡Bien! 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 Nos quedan diez minutitos antes de arrancar con este enorme proyecto. Es una fortaleza, escuchando historias así, salida adelante. Y también nosotros nos hablamos como... Pone estos temas en la mesa, sí que va a ser bien importante, ¿no? Por favor, por acá. No te lo siento. ¡No, no! Por favor, ¿qué? ¿Cuál es la importancia? ¿Cuál es la importancia? Creo que aquí está la respuesta. Creo que las imágenes dan la respuesta de lo que ha sido esto, de lo que logró Carla, de lo que logró Gloria al tener el ojo para contarle y compartirle a Carla de esta manera la historia. Y nosotros, ponemos un granito de arena para hacer esto. Yo le quiero brindar algo a Jorge. A ver, a ver. Yo le quiero brindar algo porque, ¿por qué? Confíjate. Entonces, yo me hace que ya me dijeron, ya me he con una amiga que ya salió contigo. ¡Pesadilla! Pero dice que con pesadilla, que se estaba borrando sus cosas y que Jorge Poco estaba, bueno, sin Santiago. Estaba parado en la puerta, en la puerta y que la estaba viendo y que ella decía, yo creo que sí va a ser pesadilla de muchas personas porque lo hiciste muy bien. O sea, vas a seguir. ¡Bravo! ¡Bravo! Y todos los que tú no me hubieras sido posible, ahorita quiero compartirles un poco al momento de la gloria, así que no pasa. ¡Bravo! Pasa que si no hubieras tenido los ojos para Carla y Carla tener la creatividad para hacer lo que hizo, no hubiera, pues no se hubiera logrado esto. Gracias por depositar la confianza en nosotros y desde el respeto, o bien, si a mí me tocaba hacer una pesadilla de lo que tú y viste, es un punto muy bonito. Entonces, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Muchísimas gracias a ustedes. Me han dado mucha ternura, me han dado mucha emoción, tristeza también de repente poderme ver. Ahora, les grito, ¡no, lo hagan! Les grito, por favor, no regreses, no regreses. Pero, yo les quiero agradecer a todos esa entrega, ese trabajo, ese respeto también para todas las otras personas que estuvieron involucradas, todos esos personajes que también fueron víctimas y que también sufrieron y que tienen, merecen el respeto a mentores. Sé que tu papel fue súper fuerte porque hacer el papel de un villano tan tremendo, ya hay mucha gente que me dice muchas cosas, pero yo sé que la gente al final va a estar diferenciando una gran actuación y va a ser un esfuerzo. Muchísimas gracias a todos. ¡Woo! Estoy muy feliz por la confianza, por Carla, por Gloria y muy feliz por haberte todo conmigo. ¡Ay, qué claro! ¡Mamá! 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 ¡Muchas gracias a todos por el apoyo y a gloria! ¡Muchas gracias! ¡Mamá! 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 ¡Bravo! ¡Bravo, Rafi!